Hace dos semanas, la voluntaria de rescate Nicky Martínez recibió una llamada sobre un gatito que necesitaba una familia. Fue encontrado en una de las calles de Las Vegas bajo un sol abrasador. Se sentó en la calurosa acera y lloró a gritos. La madre gata no estaba por allí, aunque las personas que rescataron al espósito intentaron buscarla. Los rescatistas le pidieron a Nicky que cuidara al bebé, ya que el refugio ya tenía muchos animales sin hogar que necesitaban ayuda. La niña inmediatamente accedió a quedarse con el gatito, al que llamó Bert. El peludo gris sufría una infección en los ojos y además estaba muy delgado. El veterinario le dio a Bert antibióticos, ungüentos para los ojos y suplementos vitamínicos. Después de 24 horas, el estado de las migas mejoró significativamente. Si al principio el niño callejero estaba asustado y se escondía siempre que era posible, luego, después de una buena cena, procedimientos con agua y masajes en el vientre, Bert se convirtió en un gatito cariñoso y seguro de sí mismo. Cinco días después, el gatito de peluche ya pesaba 450 gramos. Tenía mucha energía y entusiasmo. Y ahora Bert finalmente pudo ver con claridad. Sus maravillosos ojos estaban libres de costras y pus. Hoy el pequeño Bert disfruta de la vida, juega con los juguetes que Nicky le compró, explora el mundo que lo rodea y disfruta del amor de su madre adoptiva.